El candidato a la alcaldía de Tunja, John Carrero, aclaró los rumores que se venían presentando sobre el hecho de que no estaría recibiendo apoyo, tanto del candidato a la gobernación, Ramiro Barragán, como del mismo Partido Verde. Hoy se ratifica el apoyo con el presidente Antonio Navarro Wolf, que viene a entregarnos las llaves para que nosotros hagamos una alcaldía y una gobernación los próximos cuatro años, como siempre, cuando usted nos ha dado el honor y el privilegio de gobernar a esta hermosa tierra, Los Verdes. Entonces, hoy se ratifica que no hay ninguna ruptura en el Partido Verde, que estamos más unidos que nunca y que vamos a ser moñona y que por primera vez en la historia Boyacá va a tener alcalde de la capital boyacense y gobernador de Boyacá del mismo partido que es Alianza Verde. Por otra parte, Carrero se refirió a los ataques que ha recibido en contra de su honorabilidad y que de una forma u otra afectan su candidatura. Prácticamente ubicaron a la persona que está atacando mi imagen, mi familia, mi persona, mi honorabilidad, mi transparencia como funcionario público. Y ese tema de la Semana Santa, que yo voy a acabar, que voy a cerrar las iglesias, que voy a acabar con la procesión de la Virgen del Milagro, del señor de la columna, es una gran mentira, porque lo que queremos es posicionarla a nivel nacional y que sea la Semana Santa más importante por encima de la de Popayán, inclusive. Entonces, ya gracias a Dios ya nos dieron un número radicado la fiscalía y yo creo que los próximos días tendrá que caer el responsable, pero sobre todo el candidato que está detrás de estas trampas y de estas mentiras porque no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene los proyectos y no tiene un plan de gobierno justo y honesto para poder gobernar durante los próximos cuatro años esta amada tunja que queremos tanto.